Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com Acá les presento una yegua cuarto de milla, de 1,43 de alzada, una yegua de 5 años Es pura, sin papeles, de registro, con los papeles sanitarios Esta yegua es domada por Leandro Fernández Una yegua muy, muy inteligente, con muchas condiciones deportivas Es una yegua que no es para gente principiante, no es para paseo Es una yegua bien para fines deportivos Está con el punto de doma justo para articularla con el trabajo de un peticero, por ejemplo Que la pueda incursionar en lo que es el polo Una yegua que está trabajada más o menos un año aproximadamente Y también es muy destacada pasándola en los tambores Es muy buena yegua para los tambores Compitió 5 o 6 veces, después con la pandemia se dejaron de correr las pruebas de rienda Pero en todas las competencias hizo muy buen papel Una yegua destacada para los tambores Muy, muy funcional Leandro Fernández es un chico de mi confianza Que doma caballos para el polo Y esta yegua me la marca él justamente como destacada Cualquier cosa se pueden contactar Les paso el teléfono de él y pueden hablar Por ahí para más especificaciones Vamos a tratar de mostrarla con todos los detalles Pero una yegua que tiene mucho potencial deportivo Ahora en este momento no está entrenada para los tambores Está fuera de training Pero cualquier cosa les podemos pasar Algún video de alguna de las competencias En el caso de que les interese verla Y si quieren venir a probarla Con todo gusto la van a poder probar Acá en este momento no tenemos para probarla Digamos, no tenemos tambores para poder armar una pista Y trabajarla al menos para que vean sus movimientos Pero bueno, igualmente se alcanza a apreciar Y se alcanza a lucir los movimientos que tiene la yegua Y también después de correr 7 carreras en una misma competencia La yegua se mantiene con esta serenidad Que eso es muy importante Es una yegua muy, muy serenita De un temperamento muy tranquilo Se encuentra en Lezama, provincia de Buenos Aires A continuación se las muestro con más detalles Esta yegua la sana tiene 1,43 de alzada 5 años Una yegua que es cuarto de milla Sin papeles de registro Pero tienen a la madre de esta yegua Así que saben bien su procedencia Porque la tienen desde que nació Una yegua que se encuentra en Lezama Que es de Leandro Fernández Domada por él Y una yegua que se recomienda para fines deportivos Ha usado herraduras Conoce la manta, la ración Ahí mostramos la mansedumbre de abajo Una yegua muy, muy mansita Mansita para arreglarla Bien Vamos a mostrar los aplomos Ahí estamos La pueden venir a probar A revisar Una yegua que Leandro el dueño es una persona de mi total confianza Yegua nuevita De 5 años Lengua sanita Bueno, chiquita Ahí estamos No sé si se alcanza a ver bien en la cámara Pero yo la alcanzo a ver bien Esta yegua tiene acá En la patita Del lado del lazo Ahí una pequeña ¿Qué? Como una verruguita Che que tiene No, si la se fue la primera al bajar del carro Se golpeó un tropecito Ah, mirá Si la se fue la primera Ahora tiene un poquito de la tierra Bien Una Entonces un Una pequeña Un pequeño golpecito Al otro día al bajarla del carro Me dice Leandro el dueño Ven que No está Es una Un golpecito Que ya tiene La cascarita seca Y con tierra ¿El qué? ¿El qué, Leandro? Que tiene cascarita y tiene tierrita Claro Claro Cáscara y tierra Bien Bueno Vamos ahora con el proceso De la encillada Acá en la pata Tiene un poquito de De vejiga Ahí Ahí se alcanza a ver ¿Ven? Ese botoncito Es una Una vejiga Acá De este lado también Ahí estamos Vamos con la encillada Una cincha Estas cinchas son Bien deportivas Cinchas cinco dedos del sobaco Una yegua para fines deportivos No es por ahí para gente Que no tengan manejo Es bien para deporte Con un año Un año y pico de doma Están Lista para articularla Con Deporte como puede ser el polo Tranquilamente Bien Ahí mostramos La embocadura Con la que se va a trabajar Y Le ponés Riendines No No Directamente la trabajás con Bien Con el bajador O sea no Bajador no usa nada No No Esta queda en pesoba Si Bien Ven que se va a trabajar Con esto directamente Algo ya empezó ¿No? Si Si En realidad Si O bridón también Un hueco Livianito Claro Si No lleva bajador No La va a trabajar así Nada Ni barbada Ni nada Mirá vos Bien Vamos a Llevarla al potrero Para trabajarla Bien Ahí vamos a trabajar Sus marchas Una yegua Que acá Leandro me marca Que tiene un potencial Para Explotarla En el buen sentido Porque es una yegua Muy Muy Inteligente Con una capacidad De aprendizaje Importante Y una yegua Que se destaca También En la prueba De tambores Ahí la va a trabajar Le va a ir Levantando El nivel De exigencia Una yegua Bien Para fines Deportivos Muy Manza Muy prolija En sus Movimientos Y una yegua Con un alto poder De aprendizaje De aprendizaje De aprendizaje De aprendizaje De aprendizaje Bien. Como siempre, Leandro, cuando nos muestra caballos con potencial para el deporte, se luce con su trabajo en la medida que, como siempre dice él, uno doma caballos y todos salen de distinta manera. Hay caballos que tienen más potencial que otros. Bueno, esta es una yegua que tiene buen potencial. Ahí estamos. Ahí la mostramos también con un cambio de mano, trabajándola con Guille. Una yegua con mucho, mucho potencial. Acá me cuenta Leandro que ahora está agarrada hace 15 días. Viene de una suelta, ¿de cuántos meses, Leandro? Y desde el verano. Desde el verano, 7, 8 meses que no se andaba. Con 15 días de trabajo, fíjense cómo se mueve. Muy bien. Las vueltas que tiene. Y muy serenitas. Ahí estamos. Se comunican al teléfono en pantalla para poderla venir a probar, si gustan, sin ningún problema, revisarla. Una yegua para quedar bien con lo que es fines deportivos. Muy recomendable y muy buena para los tambores. Se comunican con Valeria en www.losequinos.com Un mercado equino que está compuesto por distintas tiendas de ventas. Gracias.